¿Qué es la derrota de España en la guerra con Estados Unidos? España no perdió sus posesiones en el Caribe y en el Pacífico, dice Federico Miguel Santaella en este libro, 1898 crónica, una derrota pactada porque se hubiese de enfrentar a una fuerza militar superior, sino porque nuestros gobernantes en ese momento pactaron en secreto la entrega de los referidos territorios a la emergente potencia norteamericana. ¿Por qué? ¿Por qué cometieron esa vileza? ¿Por qué representaron una parodia de guerra, teniéndola incluso todas las de ganar? Pues Federico Santaella la he dedicado en este libro editado por SND Editores a un interesantísimo estudio y le agradezco mucho a Federico que esté del otro lado de la conexión. Federico, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Federico, ¿qué había que contar sobre 1898 para que surja esta nueva investigación? Y sobre todo con una tesis tan atrevida, ¿no? Una derrota pactada, teniendo en cuenta que ahí hoy todavía estamos hablando de algunos héroes de aquello, como por ejemplo el almirante Sarvera, que en tu libro pues no queda muy bien parado. Bien, en primer lugar hay que situarse en el contexto histórico, hay que situarse en aquel momento. Cuando se habla de los Estados Unidos y se habla de España, diacrónicamente pensamos que es la potencia actual y no es así. En aquella época, a finales del siglo XIX, España era una potencia decadente y los Estados Unidos una potencia emergente. Pero todavía no era una potencia militar en absoluto. Era una potencia que había emergido por su comercio, por su industria y fundamentalmente por sus relaciones comerciales. Estados Unidos no tenía un ejército regular. Tal como entendemos que es un ejército regular y tal como se ha entendido a través de la historia. España, por el contrario, era un país que llevaba un siglo, por no decir más, pero llevaba un siglo empeñado en infinitas guerras, tanto civiles como coloniales, tanto simétricas como asimétricas. Y sobre todo guerras civiles. Y sobre todo guerras civiles. Entonces resulta que España prácticamente todos los gobiernos mantenían un ejército importante. Un ejército que lo necesitaba para la guerra civiles, ya fuesen liberales, conservadores los que fueran. Y un ejército que necesitaba para combatir la guerra civiles, para acudir a África en las guerras con Marruecos. Vamos a ver. Tenía un ejército importante. Sobre todo un ejército de tierra muy, muy importante. Los Estados Unidos, por el contrario, después de la guerra de la excesión, desmovilizaron a su ejército. Lo desmovilizaron porque para ellos, en aquel momento, el ejército no era negocio. Los Estados Unidos planteaban la vida, planteaban la política como un negocio. No era negocio en aquel momento. Por lo tanto, no tenían un ejército. Tenía una especie de guardia nacional de unos 25.000 hombres que se reclutaban para según qué circunstancias, para según qué cosas, para aspectos puntuales. Pero no tenían una organización de ejército. Llega un momento en que los Estados Unidos, lleva, va adaptando otra política. Va adaptando una política ya no solamente de reducirse a sus relaciones comerciales, sino una especie de política expansionista. En primer lugar, quería controlar todo el entorno de los Estados Unidos, el Caribe y tal. Y tenía algunos intereses también, o algunas adquistencias, en el Pacífico. Entonces, es cuando los Estados Unidos plantean la construcción de una flota de guerra. Plantean una flota de guerra a partir de los años 70 u 80, no antes. Y entonces, como aliado histórico de Inglaterra, se plantea hacer una flota al estilo inglés. Es decir, con grandes acorazados. Acorazados de aquel momento, que eran unos barcos muy grandes, unos barcos muy pesados, unos barcos que tenían una artillería muy potente, muy grande, de gran calibre. Pero estos barcos tenían muchos problemas. No era el típico acorazado de Rajnur que vimos a partir de ahí, en la Primera Guerra Mundial. Eran unos previos acorazados que montaban distintos calibres, con lo cual eso daba un problema logístico para los distintos calibres de los distintos cañones. Y luego, el arma fundamental, que siempre se ha dicho a través de la historia, que eran los grandes cañones, las grandes piezas de artillería que montaban estos acorazados, era un arma prácticamente inútil. Porque estos calibres, estos cañones, podían lanzar un proyectil cada 5 o 6 minutos, nada más. Y en un plan con movimiento, y tu propio barco en movimiento, es muy difícil centrar la puntería. De hecho, en los combates que hubo, tanto en Cavite como en Santiago de Cuba, no hicieron ningún solo impacto con estos grandes cañones, que es una de las cosas que se ha dicho, es que en una superioridad artillera asombrosa, eso no sirvió absolutamente para nada. Y eso lo voy a demostrar, porque vamos, se sabe exactamente el número de disparos que hizo cada flota, cada barco, de un bando y de otro bando. Eso se sabe, está perfectamente registrado. Y ya le digo, no hay un solo impacto de un proyectil de gran calibre. Luego, desde el punto de vista de la artillería, las fuerzas estaban más o menos equilibradas. Además, los barcos españoles montaban el mejor sistema artillero que había en el momento, que era el sistema González-Fontoria, un inventor español que revolucionó todo el sistema de artillería naval. Eran cañones de tiro mucho más rápido, eran cañones cuyas torres giraban 360 grados, y entonces, en ese sentido, en el sentido de la artillería, no había una superioridad. Y eso se vio incluso en los combates, o en los supuestos combates, porque no hubo lugar a un combate. Se ha hablado también de que la Armada Española era una armada anticuada, una armada con barcos de madera. El tema de los barcos de madera es algo que se ha repetido siempre hasta la saciedad. Que eran viejos cascarones de madera, que no podían enfrentarse a la barca, no, ni muchísimo menos. Los barcos españoles que se enfrentaron en Cuba, en Inclito, en Santiago de Cuba, eran cruceros acorazados. Los precursores de los cruceros de batalla de la Primera Guerra Mundial, que tan buenos resultados vieron. Eran unos barcos con una protección de coraza de más de 300 milímetros, y construidos en los aceros del nervión con excelente acero vasco, nada de madera. Eran barcos, además, más grandes, más marineros, barcos oceánicos y muchísimo más veloces. Esos barcos españoles podían dar 20 nudos de velocidad. Ahora, los barcos americanos no daban más de 12 nudos. Además, los barcos americanos, dada la cantidad de acero que tenían, no podían proteger todos sus costados con una coraza, porque se hubiesen hundido. Y tenían el problema de que cuando cargaban más de 400 toneladas de carbón, la faja protectora de coraza de acero quedaba por debajo de la línea de flotación. Con lo cual, eran un blanco fácil para los torpedos. Por otra parte, la armada española tenía un invento revolucionario también en su momento, que era el destructor. El destructor era un barco que podía dar casi 30 nudos, que era una velocidad asombrosa para la época. Eran barcos oceánicos, cierto que no tenían gran protección de coraza, pero es que esa no era su función. Eran barcos que actuaban por su velocidad y actuaban con la guerra de torpedos. Eran barcos que salían como un enjambre, que era tal como Villamil, que fuese un inventor, nos había planteado, que salieran como un enjambre, preferentemente por las noches, y sembrarán de torpedos cualquier frota para crear el pánico, crear el caos. Ese arma de guerra no se utilizó, no se llegó a utilizar. En ese sentido, ya le he dicho, la armada española era equivalente a la armada norteamericana. El número de unidades, incluso las unidades sutiles tipo torpedero, tipo destructor, era mucho más abundante. De hecho, los Estados Unidos no las tenían, y tecnológicamente superior. Tecnológicamente utilizaban los mejores torpedos. Cada barco español tenía tres torpedos por tubo lanzatorpedos. Cada barco americano tenía un torpedo por cada tres tubos. No sabían utilizarlo, no tenían experiencia, no los habían utilizado nunca. Sus dotaciones eran de fortuna. Conforme iban haciendo barcos, iban contratando dotaciones, muchos de ellos extranjeros y sin formación. Entonces, en el aspecto naval, no había una superioridad manifiesta por parte de los Estados Unidos. Y en cuanto al círculo de tierra, vamos a ver, en Cuba había 200.000 soldados españoles. 200.000. Solamente en Cuba. Ya no hablemos de Puerto Rico ni de Filipinas. Había 200.000 soldados contra 25.000 desaguardia nacional que había en los Estados Unidos. Entonces, Federico, ¿por qué se pierde de forma tan catastrófica esa guerra? Si hubiese sido una parodia de guerra, ¿no hubiese sido mejor quizás aceptar los ofrecimientos económicos que había hecho Estados Unidos, que estaba tan interesado en quedarse con Cuba y ya había hecho a España varias ofertas de comprar el territorio? ¿No hubiese sido mejor esa opción? Porque la opción de la traición de las élites, en este caso, ¿a qué hubiese obedecido? Es decir, ¿cuál era el interés de estas élites en entregar Cuba sin pegar un solo tiro, teniendo un ejército más potente y teniendo mucho más soldados que los americanos? Bueno, esto es un tema un poco complejo, pero es un tema que se remonta a los principios del propio siglo XIX. En los principios del siglo XIX se pierden las posesiones españolas en Hispanoamérica y esta pérdida no fue debida a que hubiese un movimiento independentista en América. No fue debida a que hubiese una confrontación armada con Inglaterra, que era la potencia que aspiraba a poseer el cono suramericano y a poseer también, por consiguiente, el comercio intrapacífico que tenía España y tenían las Españas, digamos, los virreinatos en aquel momento. Como Inglaterra nunca había podido prometer a España por la fuerza, tuvo que recurrir a otro tipo de argucias. Entonces, estas argucias fueron, por una parte, el contrabando y la piratería. El contrabando y la piratería trataban de dificultar ese comercio trasoceánico y trasatlántico y traspacífico que tenía España, por una parte. Y por otra parte, como ya digo, militarmente nunca lo había podido conseguir. El último intento fue en Cartagena de Indias y salieron muy mal parados. Entonces, tuvieron que recurrir al espionaje y tuvieron que recurrir a una sociedad secreta. Voy a decirlo, la masonería. Entonces, todos estos supuestos libertadores que hubo en América, Simón Bolívar o Gijins, todos, eran masones. Todos estos iban para los intereses de Inglaterra. Y estos, precisamente, además eran o eran españoles, como el caso de San Martín, o eran descendientes de españoles, o sea, eran criollos. Como por las armas nunca pudieron someter a España, entonces tenían que ser los propios españoles los que destruyesen a España. Y esta secta actúa, sobre todo a partir de la guerra de la independencia española, a partir de la guerra de la independencia, mediante elogia, mediante tal... Todo esto hace que sean los españoles de América, algunos, una élite criolla, no todos, ni mucho menos, los que luchen contra España y los que luchen para conseguir, ya no solamente la independencia de los estados del cono sur de América y de Centroamérica, sino para que estos, a su vez, se dividieran, se balcanizasen. Tampoco querían, tampoco querían los ingleses que se formase un gran estado, una gran nación en América, porque hubiese sido una potencia que se hubiese enfrentado a ellos por los intereses comerciales y por los intereses económicos. Y entonces es lo que hace que no solamente se separe de España, sino que asimismo se dividan, se dividan todos los estados que actualmente hay en América. Que había dos o tres disreinatos que ahora serían estados potentísimos y en Estados Unidos. Se crean fronteras dentro de América, se crean problemas comerciales y dentro de ellos mismos se dividen y se arruinan. Ahí vino la ruina de América. Y ahí vino no solamente eso, sino el enfrentamiento bélico y armado entre los distintos trozos que dejaron en América de aquella gran nación que hubo. Federico, a mí me gusta mucho la primera parte del libro en la cual usted cuenta precisamente esto sobre el tema de la hispanidad, cuenta cómo en el lado argentino se repelen dos invasiones inglesas, dos, sobre todo la segunda que fue muy dura y muy sangrienta. Y eso, y también cuenta bien que al mismo tiempo que se dan este tipo de circunstancias en los virreinatos del río La Plata también, la situación de España también está en decadente. Es decir, tenemos a Carlos IV, el padre de Fernando VII, Carlos IV, el padre de, por un lado, usted le retrata, es un personaje siniestro y su hijo no menos siniestro. Es decir, de alguna manera el hijo sobre todo entregado al poder francés. Entonces, también, más allá de las logias y de las sociedades secretas que las hubo, también es verdad que hay que aceptar que España también jugó su papel en la independencia de Estados Unidos y también maniobró mucho para la independencia de los Estados Unidos, con lo cual, donde la dan, las toman. E Inglaterra siempre ha querido revancha. Efectivamente. Pero bueno, al final del siglo XIX ya no es Inglaterra, es el mundo anglosajón globalmente y particularmente el mundo norteamericano. Efectivamente, España queda en la ruina más patética después de la guerra de la independencia. Y eso fue propiciado también por los reyes que teníamos en España. Por una parte, Carlos IV era un rey totalmente inútil, Fernando VII también. Los dos rendían pleitesía a Napoleón. Aquí se dice que es que secuestraron a la familia real. Eso no es cierto. Ellos se fueron a un exilio dorado, a Francia. Y, vamos, de hecho, Fernando VII quería emparentar con Napoleón, con una de sus sobrinas. Lo que ocurre es que Napoleón despreciaba profundamente a este personaje y no lo consintió de ninguna manera. Pero España estaba totalmente arruinada. España estaba totalmente en plena decadencia, decadencia total. Había perdido el 80% de sus posesiones, del 80% de las España. Y, por una parte, no teníamos ya esa monarquía que, aunque absolutista, era una monarquía ilustrada, con buenos ministros, con buenos gestores. Eso ya no existía. Y, luego, la alternativa, que eran los movimientos normalmente liberales, que tampoco era una alternativa para España, porque anteponían sus intereses ideológicos a los intereses de la nación, a los intereses de la patria. El problema en Sudamérica se hubiese resuelto, en primer lugar, ya estaba casi resuelto, porque con la expedición del general Morillo. El general Morillo logró vencer a Simón Bolívar, a todos, prácticamente, las rebeliones, o, mejor dicho, las secesiones en América estaban ya totalmente disueltas. Faltaba mandar una segunda expedición con 20.000 hombres que ya estaban reclutados y listos para ir a la empresa en Cádiz, ya estaban allí. Y el general Riego, con esos 20.000 hombres, en vez de marchar a América para terminar la pacificación que había emprendido el general Morillo, se subleva contra la monarquía absolutista que había en ese momento. La monarquía no era una solución para España por la decadencia de sus reyes, pero es que la alternativa liberal tampoco lo era, porque no miraba por los intereses de España, miraba por los intereses partidistas y miraba también por los intereses de esa sociedad secreta porque todos eran miembros de esa sociedad secreta. Y los mismos conspiradores que hicieron que España perdiese las Américas fueron los que estuvieron detrás de que España perdiese sus posiciones, las posiciones, las últimas posiciones en el Caribe y en el Pacífico. Y hay datos, hay datos que lo demuestran. Ellos juraron dentro de sus logias y eso lo han dicho los mismos, los mismos masones, no se cortan en un pelo a la hora de decirlo, que habían jurado favorecer las independencias de América. Pero ahora vamos más allá. Luego hay un enfrentamiento de guerras civiles entre carlistas, entre isabelinos y siempre subyace esa conspiración. No se conformaban con que España perdiese su imperio colonial. También querían que España perdiese su propia reigambre, su propia nación. Y eso lo estamos viendo. Los pocos que quedaban entonces, que eran el Caribe que llegaron en el Pacífico, también se conspiró para perderlo. Y se conspiró ya empezamos a partir del asesinato del magnicidio de Canovas del Castillo. Canovas del Castillo había dicho que España emplearía todo su potencial en Cuba, que gastaría hasta la última peseta y se derramaría hasta la última gota de sangre para poder conservar aquellas posesiones automáticamente a Canovas del Castillo y empezamos con esta última conspiración. Lo asesinaron, hizo un magnicidio. La historia ha dergiversado los motivos del asesinato de Canovas del Castillo. Canovas del Castillo fue el precursor de esa flota importante que tuvo América, perdón, que tuvo España al final del siglo. y la historia dice que lo mató un anarquista, un tal Angiolillo. Angiolillo no fue un idealista ni fue un miembro del movimiento anarquista y de hecho el movimiento anarquista español jamás ha reivindicado ese asesinato para su causa. Angiolillo era un sicario, era un sicario y está demostrado que era un sicario porque no solamente hizo el magnicidio sino que previamente y posteriormente hizo otros asesinatos a encargo. Angiolillo se había reunido en Londres con una porción de americanos, cubanos e ingleses y un personaje dentro de España le facilitó la estancia, le facilitó los medios y le facilitó el dinero para que pudiese hacer ese asesinato. Luego los gobiernos posteriores del turnismo que había en España cuando eran los conservadores procuraban mantener el ejército, mantener la idea de conservar Cuba y cuando iban los liberales rebajaban el presupuesto de ultramar, rebajaban el presupuesto de defensa y eso fue una pugna constante que hubo. Por otra parte Sagasta era el presidente del Gran Oriente Español con grado 33 que es el máximo grado de la masonería. McKinley por su parte en Estados Unidos también era mason y también era grado 33. Lo que ocurre es que la masonería es una organización al servicio de obediencia anglosajona y el servicio de acuerdo Federico pero y usted lo dice usted no huye no se va está en el libro es decir las conspiraciones masónicas pueden estar ahí pero es España el fin de cuentas la que decide su destino es decir no solamente es el magnicidio de Cánava son todos los que vinieron después entonces las guerras civiles del siglo XIX no las provoca Inglaterra las provoca las mismas guerras fratricidas que hay dentro del país los monarcas inútiles que ha tenido España durante esos años no son ingleses son son españoles y muchos de ellos incluso hasta deseados como le decían a Fernando VII que le llamaban el deseado es decir al final es España la que tiene que asumir las responsabilidades de sus propias negligencias y haber perdido aquello que luego después lloró después de no haberlo sabido defender claro sí pero es que España además el problema es que estaba en una en una decadencia moral absoluta España no miraba por sus intereses sus políticos no miraban por los intereses de España los políticos miraban por sus intereses de partido cuando se crea el régimen de la restauración se crea la España de los caciques entonces en ese momento los políticos no miran por España miran por ellos mismos y no miran más allá de España no tienen intereses comerciales están sumidos en un aislacionismo internacional no participan en la conferencia de Berlín del reparto de África no participan en nada la cuestión internacional para ellos era baladín no servía para nada no la querían solamente querían gobernar en la propia península y dentro de la propia península los caciques en sus territorios los territorios que fueron desamortizados a la iglesia y no solamente a la iglesia sino a las tierras comunales de los pueblos también fueron amortizados y ahí no se hace una revolución industrial ni una revolución agraria ni una reforma agraria que eso que haga que esas tierras sean productivas sino que caen en manos de los caciques entonces el interés solamente es en el terruño el interés es dentro el interés es en ser el principal en este pueblo el principal en el otro pueblo es ser el que gobierne en cada pueblo en cada cosa para ello se reparten el poder liberales y conservadores por turnos si tenían que hacer pucherazo con sentido lo hacían entonces no tenían intereses internacionalmente ni siquiera comerciales los únicos que tenían intereses comerciales y económicos con América eran por una parte las navieras vascas y navarras como la transmediterránea y o sea perdón como la transatlántica y por otra parte los financieros catalanes que eran los que tenían los negocios del tabaco el azúcar el ron en Cuba estos sí que eran los que propiciaban que casualmente eran los que propiciaban que España conservase aquellos territorios el gobierno tanto liberales como conservadores no tenían ningún interés en conservar aquel territorio querían desprenderse de él como fuera ¿por qué no compran? ¿por qué no venden el territorio como ya lo había solicitado Estados Unidos a lo largo de todo el siglo en varias ocasiones? pues sencillamente porque eso hubiese supuesto un estallido social eso no lo podían justificar ante los españoles y como no lo podían justificar había que hacer una parodia de guerra una parodia si era posible con el mínimo derramamiento de sangre pero una parodia ¿cuál era la parodia? perder la flota si perdían la flota ante los ojos de todo el mundo se veía que era inútil proseguir la guerra porque hubiera sido más derramamiento de sangre y tal cuanto antes se pierda la flota antes se termina el problema y Federico el almirante Sarvera ¿el almirante Sarvera se presta a esa parodia? el almirante Cervera se presta a esa parodia el almirante Montojo en Cádiz se presta a esa parodia y eso lo demuestro probablemente lo demuestro probablemente por cartas por documentos por conversaciones por cablegrama por los movimientos de la flota vamos a ver todo el mundo no estaba en la conspiración se hace una junta de almirantes una junta de almirantes previa o simultánea a la declaración de guerra en la cual se dan unas instrucciones estratégicas y tácticas para que la flota se mueva y para que la flota actúe fundamentalmente en Cuba porque en principio no parecía que los Estados Unidos quisieran Filipinas eso sucedió sobre la marcha eso consistía en mandar una flota que tenía que ocupar o sea que asentarse en Puerto Rico y en La Habana Puerto Rico porque era la isla peor defendida y La Habana porque tenía muy buenas baterías de costa donde se podía proteger y con eso impedir el bloqueo impedir el bloqueo de los Estados Unidos y luego mandar una segunda flota una segunda flota mucho más potente que la que se perdió en Cuba que era la flota de la almirante Cámara esa flota tenía que ir también al Caribe pero no permanecer en el entorno de las islas y de las posesiones españolas en Cuba a Puerto Rico sino que tenía que ir a las costas americanas a bombardear bases navales a bombardear ciudades pero fundamentalmente a entorpecer el tráfico marítimo y comercial de los Estados Unidos de esta manera los Estados Unidos con su flota hubiesen tenido que ir a defender sus propias sus propias costas esto estaba muy bien planteado pero claro todos no estaban en la conspiración entonces ¿qué había que hacer? pues lo que había que hacer es no obedecer esas órdenes no ir con la flota que fue Cervera a hacer lo que se le ordenó sino que hizo todo lo contrario con el fin de propiciar esa derrota y eso os lo demuestro lo demuestro en cada momento cuando la flota de Cervera se concentra en Cabo Verde antes de partir para América ya antes en el momento de partir tres torpederos españoles que iban al mando de Villamil junto con otros tres destructores manda que vuelvan que regresen a España ¿por qué debilitan la flota? y los tres destructores que quedaban se los desartilló se les quita la artillería ¿por qué? son cosas incomprensibles se les comina a Cervera a que vaya inmediatamente al Caribe y hace una una travesía lenta lentísima dando mientras tanto tiempo a que a que la flota norteamericana haga el bloqueo de los principales puertos y la travesía fue muy lenta paran en varias islas paran en varios sitios continuamente tenían órdenes de dirigirse a Puerto Rico y a La Habana continuamente nunca se dirige a Puerto Rico y a La Habana llegan al Caribe y en vez de dirigirse al escenario de los acontecimientos donde ya se estaba desplegando la flota norteamericana se dirige a La Habana La Habana era el lugar más alejado de los acontecimientos en La Habana no había nada que hacer y además estaba en la provincia de Oriente la provincia de Oriente está separada del resto de Cuba por la Sierra Maestra y era la zona una zona bastante controlada por la guerrilla separatista ahí no podían llegar reclusos ahí no podían llegar ayudas ahí no podía llegar munición no podían llegar suministros no podía llegar absolutamente nada además el puerto de La Habana no perdón el puerto de Santiago de Cuba era un estero muy estrecho con muy poco calado muy largo los barcos tenían que entrar de uno en uno lógicamente si tenían que entrar de uno en uno tenían que salir de uno en uno luego facilitaba el bloqueo de cualquier y no solamente porque hubiese una serie de barcos fuera que esperasen no no simplemente con hundir un barco en la bocana del puerto ya no podía salir la escuadra la escuadra no se la mandó desde un planteamiento estratégico militar o táctico no se la mandó para que se internase en una ratonera como era aquella se la mandó para combatir en todo caso que era para lo que estaba siempre se dijo Federico siempre se dijo que Cervera se había ido hacia Santiago de Cuba para salvar vidas es decir que se había refugiado ahí para salvar eso es lo que dice la historia oficial digamos él su preocupación era salvar vidas sabiendo que el el poder militar norteamericano era mayor eso es lo que dice la historia oficial bueno ya creo que he podido demostrar y ahí hay esquemas y de los barcos del tipo que el poder norteamericano no era mayor y luego la cuestión de salvar vidas era una excusa en una guerra pues sí hay que procurar salvar las máximas vidas posibles hay que tratar de anular al enemigo si es posible pero no no liquidar al enemigo esa es una excusa que puso siempre pero Cervera tuvo un mes desde que entra en Santiago de Cuba hasta que comienza el bloqueo pasa un mes completo durante ese mes se le estuvo combinando continuamente a que saliera de allí a que saliera antes de que lo bloqueasen y siempre ponía excusas y problemas para salir siempre en un momento determinado llegó tal punto que el comandante general de Cuba el general blanco protesta enérgicamente ante el gobierno y pide y pide que que el mando recaiga en él y efectivamente el gobierno hace que el mando de las operaciones de todas las operaciones tanto navales como terrestres recaiga en el general blanco pero ya el bloqueo estaba hecho no salió antes de que lo bloquearan esperaba que lo bloqueasen porque tuvo muchísimas oportunidades para salir y no lo hizo no lo hizo en ningún momento lo que ocurre es que a blanco le dieron el mando de las operaciones pero no le dieron el mando táctico de la flota en un momento determinado el general blanco le obliga a salir le obliga a salir claro ya la cuestión era distinta porque ya estaba bloqueado y entonces tenía varias opciones tenía la opción de salir de noche dentro del estado mayor de la flota de Cerviera había grandes marinos estaba Villamil que era el inventor de los destructores el hombre estaba estaba Bustamante sobre todo y estos le dijeron elaboraron un plan elaboraron un plan para salir con mala mar de noche y que primero saliesen los destructores que los destructores podían coger velocidades del principio y durante la noche dispersar a la flota norteamericana y en ese momento de confusión por la noche salir el resto de la flota salir en varias direcciones y luego juntarse en un punto de concentración predeterminado Cerviera no quiso y en un momento determinado manda un telegrama bueno un cablegrama manda un telegrama a Madrid diciendo que dada la situación dado que también habían desembarcado los norteamericanos en Daikiri y dado que no veía posibilidad de salir quería hundir la flota dentro del puerto para que no cayese en manos intactas del enemigo vamos a ver esto no lo aceptó Bustamante no lo aceptó Villa Mil no lo aceptaba nadie al final no tuvo más remedio que salir pero en vez de salir en las mejores condiciones que era de noche con los destructores por delante a toda velocidad sale de día sale pero ya no de día sino al principio de la mañana sale al principio de la mañana con una gran con mucha luz con muchas horas por delante y claro hay que salir muy despacio eso permitía que conforme se salieron todos los barcos simultáneamente fuesen atacados por tres o cuatro incluso barcos americanos y eso fue lo que pero es que además y esto es por lo que hablamos de las vidas y tal es que además antes de dejar la bocana de Santiago de Cuba para los barcos para que bajen los prácticos en una situación de guerra cuando te están esperando la flota enemiga y entonces encima los barcos salen sin arrancada salen a muy poca velocidad y cuando salen no se enfrenta al enemigo no se enfrentan van todos hacia las playas a embarrancar siguiendo el ejemplo de Cervera que fue el primero que embarrancó Cervera se encuentra con un barco que la historia dice que fue a abordar un barco con el suyo y eso no es cierto con algunos se tenía que encontrar dentro del arco del bloqueo bueno pues en ese momento hay una mala maniobra por parte de los norteamericanos que hace que dos acorazados americanos casi entren en colisión y se queden parados en ese momento no utiliza los torperos que los podía haber utilizado a 300 metros de distancia nada más y el primer impacto que tiene el barco ordena que que el barco vaya a varar a la costa a la playa y fue él el primero en abandonarlo y eso está en la historia no en la oficial sino en la real está está escrito en el documento dos cabos de mar lo cogieron a hombros y lo llevaron a la playa para que además no se mojase lo lo digo aquí y lo demuestro usted era un traidor Montojo fue otro traidor también en Cavite y sería un poco largo explicar lo que es el combate de Cavite en el tiempo escaso que creo que queda ahora pero está sobradamente explicado en el libro bueno pues queda queda claro por cierto ¿qué le ha parecido que digan bueno de todo esto queda muy poca memoria tan poca memoria queda que incluso la alcaldesa de Barcelona Dacolau ha dicho que Cervera era un fascista una persona que murió hasta 13 años antes de que surgiera el fascismo de Mussolini ¿qué le parece a usted estas apreciaciones? bueno son apreciaciones producto de la ignorancia Cervera no era un fascista Cervera de ideología liberal de hecho con lo cual nada de fascista y como efectivamente como usted dice el fascismo surge mucho después surge con Mussolini mucho después no tiene nada que ver en absoluto pero eso es muy parecido a lo que han hecho ahora en Mallorca con quitar calles y monumentos a a a a a personajes marinos de un siglo antes o de más de un siglo antes como Churruco o como Gravina personajes que eran ilustrados no no tenían una la gestión política eran ilustrados porque además de marinos eran geógrafos eran topógrafos en fin eran eran intelectuales de la época no tiene nada que ver y es absurdo porque luego la excusa que les pusieron cuando les hacen ver que no tienen nada que ver con el franquismo porque es un agronismo total y una muestra de innovencia absoluta que es que claro había barcos del régimen en el régimen de Franco que se llamaban Gravina y se llamaban Churruca pues sí pero concretamente Churruca era también un destructor que previamente lo había tenido el ejército republicano o la armada republicana y luego pasa con el mismo nombre a la armada nacional pero es que es más hay otro barco en concretamente un crucero el Miguel de Cervantes que primero fue republicano y después pasa con el mismo nombre hasta su desguace a la armada nacionalista entonces con ese mismo criterio a Cervantes habría que editarle los monumentos habría que editarle las calles y si y si me apuras habría que prohibirle el Quijote eso es una ignorancia o una maldad cualquiera o ambas cosas pues un libro controvertido este de 1898 crónica de una derrota pactada Federico Santaella un placer poder hablar con su autor y muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ti también por dejar expresarme públicamente gracias